Música Muy buenas noches amigos que nos digan a través del perfil de Facebook de periódico Mi Tierra Estamos en el programa María Crítica para analizar esta paliza que le acaba de dar el Deportivo Zapriza al Municipal de Grecia Juego que no hay mucho que comentar, prácticamente el Deportivo Zapriza muy superior durante los 90 minutos Inclusive parece que le sale baratísimo el resultado de solo 4 a 0 al Municipal de Grecia Pudo haber sido muchas más anotaciones Pero bueno, el equipo de Grecia se queda en la cuarta posición Creo que el empate de San Carlos y Punta Arenas le deja al liderato por lo menos al equipo porteño una fecha más Zapriza es segundo, parece que esos dos equipos se van perfilando Y San Carlos también pierde terreno por esa lucha por el segundo lugar ante el Deportivo Zapriza Vamos a saludar primero a José Antonio Arrantes Buenas noches José, prácticamente Grecia hoy, nada de nada en el Ricardo Zapriza Buenas noches a los amigos que nos observan y nos escuchan a través de este programa de área crítica Buenas noches a Don Jorge Esquivel Guevara Buenas noches al fantasma Chavarría Hoy se apareció, ¿verdad? Hoy se apareció, pero el sábado en la tarde no se apareció, ¿verdad? Tanta era la rajadera que se tenía con su Punta Arenas FC, con su Zapriza, que había problemas de internet Que había esto, que había lo otro, pero ya nos dimos cuenta que el hombre cuando sucumbe No aparece a la hora de la verdad Así que pues, quiero decirlo así, con nombres y apellidos, como nos caracteriza En Rodolfo, como popularmente se dice, ni los codos se pusieron el día de hoy contra el conjunto de Zapriza Sumamente superior y creo que, como lo dice usted en sus palabras La goleada era pues lo que se esperaba, ¿verdad? Un equipo que sumamente por encima de un Grecia, ¿verdad? La efervescencia del 50 aniversario del estado de Zapriza Además de pues la motivación que trae el equipo luego de las últimas victorias Prácticamente tiene 8 más 3-11 y 2-13 goles Y apenas ha recibido, creo que 2 Zapriza Entonces eso también pues le ha dado mucha motivación al equipo del Deportivo Zapriza De cara a lo que va a ser esta segunda instancia del campeonato El próximo domingo ya concluye lo que es los enfrentamientos grupales Y pues, creo que Grecia debe mejorar mucho Creo que hoy era una prueba de fuego No importa perder, sino la forma en cómo se pierde contra el Deportivo Zapriza Autos de Expor, todo tipo de vehículos en Grecia 200 metros al oeste de, el más por menos en Grecia Le atiende Andrés Porras El teléfono es el 2444-6300-8336-7397 El número telefónico de Autos Y Ajelec, Ajelec Home Center, dos empresas hermanas Ajelec cuenta con más de 40 años de estar al servicio de la zona Está ubicado costado sur de la terminal de buses de distritos en el Cantón de Grecia Ahí se encuentra Ajelec Por su parte, Ajelec Home Center está ubicado 100 metros al sur Y 50 metros al oeste de la terminal de buses de distrito Frente a la iglesia, la carpa, ahí está Ajelec Don Jorge Sibel Se lo dije yo en la tarde a Rodolfo, ¿verdad? Y él va a ser testigo Se lo dijo al portero Lomeli, ¿verdad? Oye, en Zodaní, donde estaban almorzando Este muchacho muy bueno, contenció Andrés Rodríguez Y el portero le dijo a José Tenga cuidado con el marco sur de Enric Carlos Zaprisa Y dicho y hecho Le cantó el gol olímpico desde el mediodía Así que Y un gol olímpico malo, ¿verdad fue? Porque tampoco fue un golazo La bola pica y se le metió al arquero Bueno, vamos a saludar primero a Oscar Que está aquí en la parte de arriba Don Oscar, buenas noches Y prácticamente hoy Zaprisa desnudó a un Grecia Que línea por línea Uno se da cuenta que le faltan jugadores de más peso Y prácticamente no tiene banca Buenas noches, José Y buenas noches a José Antonio y a Jorge Sibel Este, vamos a ver Cómo empezamos a soltar estos nudos Porque hoy fue Como cuando le dan a usted una cuerda de pescar O le dan la red de nadie Y le dice, tome Póngala Si está llena de nudos Este, cómo empiezan a soltar esto Cómo empiezan a Azafar las redes, ¿verdad? Creo que la palabra Rolfo Barato Después de un Contundente marcador Es repetitivo Digámoslo así Pero Fue barato Me parece a mí que Que la Que la Que es la siguiente Digamos Este Lo hemos hablado montones Sobre la planilla Vemos el esfuerzo que hizo el equipo El partido contra Punta Arenas Que fue bastante emotivo Bastante De De ganas De El equipo del Puerto Tiene siendo un equipo Que desgasta al rival Que 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 te juega la alegría ¿Verdad? Está muy 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 motivado Y entonces un partido de desgaste Hoy Llegamos a jugar Al estadio Zaprisa Con una línea de tres Que originalmente Está con Esteban Ramírez El muchacho Salas Que lo está haciendo bien Por la Por la parte izquierda Y el sereno de los tres Es este Agüero Que recoge Que Que atiempa Que Que hace Los recortes Etcétera ¿Verdad? Y Y trabaja bien por ahí Pero cómo trabajarle A un equipo Que tiene la movilidad De que Iz te aparece por la izquierda Te aparece por el centro Te aparece por la derecha Zamora Paradela Son los escuderos de él Le hacen Le hacen La permuta del movimiento Entonces es complicado Y tras de eso viene En el En el primer pique Contundente El partido Con Con el De más de fuerza Que es Yabón Le toca A A Ramírez Y se lesiona Y Después tiene que Poner A preferir Cambiamos Salas Y por ahí Pues al Luis H Le costó Muchísimo Y los regresos De poner A Luis Rodríguez Hacer esos regresos ¿Verdad? Para en la línea Tres Lograr hacer la línea Cinco Pues fue muy Muy complicado Vuelvo y repito No entendí Todo ahí El planteamiento Con Esteban Rodríguez Tal vez Era por el remate Media distancia Por tener más El balón Pero cómo le quitas El balón A un equipo Como Zapriza Que te juega Uno o dos Tocos Con movilidad Donde tienen Un contención Del lateral ¿Verdad? Y por el otro lado Tienen Un velocista A perfil cambiado Que le cuesta La pierna izquierda Pero que Que por ganas Y velocidad Pues no le quitamos Nada Grecia quiere Tener el balón Creo que lo tuvo Unos siete minutos En la primera parte Donde Zapriza Bocificó Esa intensidad Que quiere hacer Y se vio un poco Un poco la intención ¿Verdad? Que eran los remates De media distancia De Esteban En la segunda parte Lo hablábamos Entre nosotros ¿Verdad? Que Parecía que Bonilla Era el ideal ¿Verdad? Y viene el muchacho Y cuando tiene la bola Intenta remates de media Tiros libres Saques de esquina Al final Grecia Hace cuatro tiros a Marco Que este Por la ubicación De Chamorro Pues no No terminan En por lo menos El de la orilla Como dice uno ¿Verdad? Pero muy complicado Un partido completo De Zapriza Creo que Esta regla Que se quedó De los cinco cambios Para los equipos Que tienen mantener La intensidad alta En todas las zonas Del terreno de juego Y tienen una banca Extensa Profunda Les va a ayudar mucho Hoy estábamos viendo Varios partidos Y vimos que Al final Las bancas Son las que van a definir Cómo se mantiene La continuidad del juego Me parece que Con el tres a cero Para culminar un poco Como digo Un nudo y tomarlo Con el tres a cero Creo que era Más que suficiente Hacerle caso Al Zapriza Te saca Mariano Te saca David Te saca A Yabón Y te dice Ok Liqueemos el partido Aquí ¿Verdad? Y este El técnico de Grecia Pues le muerde el anzuelo Saca A A A A Negrito ¿Verdad? A Juan Wilson A Juan Wilson lo saca Libera la media cancha Mete arriba ¿Verdad? Y entonces empiezan los trazos De Justin Sarras Que ya sabemos El buen pie que tiene Y en unas Contras Se lleva a dos más Que creo que ahí pues Debió Respetar el código Del partido Y dejarlo ahí El partido Minuto 70 75 Dejarlo ahí Terminar Con la fiesta De los morados En la grada Y sus 50 años Del estadio Y se hace más Abultado Marcador al final Por una situación De De a veces No entender Que hay juegos Liquidados ¿Verdad Rod? El partido Se ha liquidado Desde que empezó Creo que era Cuestión de tiempo Para que llegara El primer gol Y Grecia Hoy Como dijo José Ni los cospos O ante el deportivo Zapriza Don Juan Esquiel Buenas noches Sí, buenas noches Rodolfo Buenas noches Oscar José Antonio Buenas noches También a los que nos Observan ya Al otro lado Del perfil Del periodo Comitierra Muy superior Definitivamente Zapriza Al municipal Grecia Ahí queda Evidenciado Realmente La diferencia De un equipo A otro Sin embargo Lo que yo no me explico Y quisiera que alguien Me lo pudiera Meter en la cabeza Es como Un jugador Como Mariano Torres Hace lo que le venga En gana Una Dos Tres Cuatro Cinco veces Y No hay una 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 marca Para él Y Y Referenciar Lo de que La bola No debe No debe Darsele La opción Porque hoy Ese Veterano Hizo lo que quiso Realmente Con Con los viejos Porque no se Marca Este Ahora Más adelante Si puede Oscar Que 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 Entiende un poco Más Que lo explique Porque yo no me explico Siempre sucede así Con Con Mariano Torres Y con Contra cualquier equipo Cuando llega Inspirado Hoy llegó Inspirado Nadie lo marca Nadie lo marca Lo dije yo Rodolfo Y se lo dijo A Andrés Rodríguez Hoy verdad Al volante El jugador que tiene que marcar Es a Mariano Torres Y la marcanos tú Como lo dice Jorge Y yo le iba a decir Antes que Jorge hiciera el comentario Yo iba a decir eso Creo que esa prisa dejó Grecia dejó que Mariano Torres Manejara los hijos del partido Como Como quiso Y así fue Rodolfo es que cuando usted juega Línea de tres Lo dije antes En los regresos Cuando usted juega línea de tres Tiene que haber regresos Para hacer línea de cuatro Línea de cinco Dependiendo como ataca El otro equipo Si vas a atacar a la contra Si vas a atacar Construyendo O si vas a atacar directo Como lo hizo al final Esa prisa Que jugó profundo Rápidamente Entonces Tienes a José Y tienes a Esteban Rodríguez ¿Cuál de los dos Es más marcador? José Si lo sacas Si lo sacas del centro Tienes a David Guzmán Que te juega Con pie profundo Pase directo Digamos Pivoteado Entonces ¿Por dónde hacía más daño Esa prisa Si se lograba Trabajar un poco Con Mariano Te iba a hacer daño Por el centro Igual O sea El detalle es Que Grecia Quiso sacar A Mariano A los costados Y fue donde hizo más daño Con el pase entre líneas Con el pase Con el remate Centro remate Que llamamos ¿Quién lo persigue? Si lo perseguiste O sea Es que todo el mundo Habla de Mariano Pero el trabajo hoy De David Guzmán Fue perfecto O sea No marcó Se dedicó A jugar A sacar el equipo A armar A tirar pases Entre líneas Oscar Pero este Oscar Es contraproducente El punto de vista Y si Mariano Va al costado Va a ganar espacios Él Y va a tener Dos marcadores Porque va a tener Alguien que lo tenga Que dobletear Y ahí es donde Sobra Guzmán En el centro O sea Sí pero 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 es que Grecia no hizo Ni uno ni la otra Lo que se le costó Mariano Lo que se le costó Al partido Con la salida De Esteban Ramírez Y el perfil Cambiado de Salas Que creo que ahí Se equivocó Tal vez hubiera sido Mati Bolaños O Mati Bolaños De centro Y este Agüero Y Agüero De derecha Y Oscar Otro punto Otro punto importante Me parece que el técnico Se equivoca Cuando se lesiona Esteban Ramírez Duró demasiado Para hacer el cambio Por lo mismo En cambio La altura De Ramírez Era Jordi Y se estaba expulsado Es que la planilla Duró mucho En hacer la variante Sí por lo mismo Porque ¿Cómo te decidís? ¿Dónde lo pongo? Mati De todos Con la variante Si la variante Era cuestión de tiempo Tal vez hubiera trazado Un poco más El que se viera el marcador Sí pero sí creo que La decisión De poner a muchachos Alas El perfil cambiado Fue la menos idónea Pudo haber sido Agüero Que ya lo sabe De ser ahí O pudo ser El mismo Mati Que conoce muy bien La cancha Los jugadores Y estuvo A saco niños En el camerino Poner al muchacho Le costó demasiado Le costó Bueno Le costó tanto Que por ahí Fue Más Más que todo El torrencial Que tiró Esa prisa Bueno José Hoy me queda claro Que Grecia No está para clasificar Que Grecia Va a estar ahí Y yo creo que El cuarto lugar Que tienen en su grupo Yo creo que se va a mantener ahí Y lo que tiene que hacer es Sacarle puntos A los rivales directos Como Pérez Ledón San Carlos Guadalupe Que se va a meter En otro En otro grupo Guanacasteca Que va a ser el rival de Grecia El propio Santos Esos son los rivales De Grecia Pero le saca un buen partido A Punta Arenas Grecia Aquí sí Pero ya Cuando jugó En Lito Pérez Se vio mal Y hoy se vio pésimo Todavía se vio peor Creo que a Grecia Le cuesta Contra Cartago En Grecia Se vio mal Digamos En un partido Como local Creo que Grecia Le cuesta El campeonato No tiene El material Necesario Para pelear Por una clasificación Ve que hoy Hoy tenía que Por lo menos Sacar un punto Y no lo hizo Y ya queda Más lejos Del Seguro Lo que pasa es que El gol Estoy de acuerdo Con el sector La emotividad Que había hoy En el estadio Operaba Operaba Los jugadores Los superaba Oscar Como lo dijo José No importa perder Pero la forma Pero el protocolo Que hubo hoy En el estadio El ambiente Cuando José Barrampi Sabla Todo el equipo En el estadio Hay que dejarlo Eso juega También Y más Un equipo Joven Como Grecia José Si es que hay partidos Para jugadores Y jugadores Para partidos Creo que hoy Lo anuncié No tanto Con lo del arquero Lomeli Como también Con Carlos Con Andrés Rodríguez Chiroldes Y yo se lo dije El que va a hacer El juego Es Mariano Torres Hay que marcarlo bien Hay que ver De qué forma Se le marca Entonces usted No puede pretender Que un volante Cinco Este Pegado a un hombre Por todo el terreno Juego Cuando usted sabe Que tiene Dos buenos lanzadores Justin Salas Y el caso De Y el caso De David Guzmán No se puede juzgar ¿Verdad? Porque algunos Diz que Conocedores De fútbol En este país De cien en la mañana ¿Verdad? Que Justin Salas Estaba para Lateral derecho De la selección De la selección Y es que hay que escuchar Los programas De la prensa canalla Para escuchar El montón de Que guajas Que dicen ¿Verdad? Son verdaderas Falaces O verdaderas Esticuleces Un jugador Que ha jugado Siempre de volante Cinco De volante Mixto De lateral Derecho Porque lo ponen Por la necesidad Entonces ya lo están Proponiendo Para la selección Nacional Creo que Creo que no Creo que en este En este caso Hay que analizar Que ante la Ante lo limitado Que es el municipal Grecia Ante la plantilla Que tiene el deportivo Zapriza El resultado Es justo No es como se pierde Sino la forma En como usted pierde Y Grecia perdió Peo Ha recibido Siete goles Por parte de Zapriza Uno de los De las fortalezas De Grecia El torneo anterior Fue el orden Defensivo Y en esta ocasión Ya hablamos De tres partidos Tiene diez goles En contra Tres contra Punta Arenas Tres contra Zapriza en Grecia Cuatro en Kival Ahí ya tiene siete Y cinco Que le anota Cartago Son doce goles O sea En cuatro partidos Ha recibido Doce goles Solo ha mantenido Su arco Invicto Entonces ahí Son partes De la Hoy está quedando José En menos ocho Grecia En la toda Posición Antes de que Para jugar Este Con tres Manos ¿Verdad? Con los rivales El portero Debería ser Debería ser Líbero Y ese portero Por más que juega Bien con los pies No te sale Del marco Entonces En una contra En una bola larga Zamora Paradela Yabonte La iban a ganar Y para responder un poco Lo de Justin Salas En realidad No es No es un verdadero Lateral Derecho Usted no lo ve Ni carrelero Ni lateral Usted no lo ve Corriendo como Como Ricardo Blanco Llegando a línea de fondos Y casi siempre En el salario Poniendo centros Pases Lo que él sabe hacer Entonces Es un Un medio centro Disfrazado Por el lado De la derecha Donde Zapriza Recuesta más Más un juego De pases Y se recuesta bastante Con el carrilero Ricardo Blanco Creo que está Yo quiero verlo Yo quiero verlo Contra un equipo Que tenga más variantes A ver Si Justin Salas Es el El verdadero Lateral Lateral Derecho ¿Verdad? Porque puede venir Un partido Contra la liga Contra el mismo Herediano Yo quiero verlo Si ahí se acomoda Como un lateral Derecho natural Cuando los muchachos Sabemos que Es molante Y en el zapicismo Están pero Con una efervescencia Grande Porque ven a Justin Salas Como el nuevo salvador En la contención Diciendo que ese es el nivel Que tiene Como está No Tenía mejor nivel Tenía mejor nivel En Grecia Que Justin Salas Que de momento Está jugando De momento Tenía mejor nivel En Grecia Porque aquí Le tocaba hacer Más Más figura Que lo que es En el deportivo Yo voy a ir Con ustedes Recordándoles Que en Ajelec Le ofrecemos Todo en materiales Eléctricos Para construcción ¿Verdad? También somos Distribuidores De la marca Beats Value Y Neo Entre otros Estamos ubicados Costado sur De la terminal De buses De distrito En el cantón De Grecia Ahí se encuentra Ajelec Que tiene más de 40 años Al servicio De la comunidad Y Autos Sport Es de nuestro Un amigo Andrés Sport Que está ubicado 200 metros Al oeste Del más por menos En Grecia El teléfono es El 2444 6300 O también tiene El 8336 7397 De Autos Sport La seguridad automotriz Con los vehículos De calidad Que le ofrece Autos Sport 10.51 Hora típica Haciendo este programa De Avia Crítica Conversamos con Después A la masacre Dere Tivás Hoy Donde el equipo Morado Masacró Sin piedad Al municipal Grecia Donde Esto es una derrota Anunciada ¿Verdad? Porque un partido Contra un rival Directo es el próximo Lunes Sí Próximo lunes A las 11 Horario no habitual ¿Qué podemos esperar Don Jorge De ese partido Donde Grecia Debería puntuar De tres Más que es en casa Y que es contra Un rival Directo Sí Es una Oportunidad Importante Para Lavarse la cara Realmente De lo ocurrido Hoy Y esperando A Pérez León Que es un equipo De su Digamos De su mismo Nivel Porque hoy Es evidente Que está Jugando O jugó Contra uno De los equipos Más Bien Conformados Que hay en el campeonato Que es el deportivo Zaprisa Este Y pues Se sabía Como dice José Antonio Era prácticamente Anunciado Una derrota Presupuesta Esta Pero lo que no Lo que no Sabíamos O lo que no Imaginábamos Es que fuese Por tantos Por tantos goles Realmente Que se iba a perder Así que pues Yo espero que el próximo lunes Contra Pérez León Aquí en el Estadio Municipal Se lave La cara Y pues Este Regrese a los Del sur Con una derrota Ya Este Cruzar Teniendo que cruzar El cerro Más alto De Costa Rica El cerro De la muerte Así que pues Victoria Griega El próximo lunes Es lo que esperamos Oscar Sí Bueno Después de ver Este Lo que hablamos siempre Los niveles de Guanacasteca El nivel del Santos Que anda como Grecia Un día Un día sí Otro día no El nivel de Pérez León Que me parece a mí Que es un equipo Que no lo hace mal No lo hace mal Pero No gana No gana Y sobre todo Este Viendo como estaban Los tragos de la tabla Decía Ahora voy a finalizar Verdad Que es importante Un triunfo El próximo lunes Porque no sabemos O no se sabe Que va a pasar Con Zapriza Punta Elena Verdad Y que son rivales Directos Y están arriba Y eso aún así Con un buen resultado Pues Los mantendría cerca Bastante cerca Digamos Entonces Pareciera como que Grecia Tiene una obligación Importante Para seguir ahí Porque ya serían Los últimos duelos Del grupo Prácticamente Y seguiría Los duelos Contra los del otro grupo Y sería Lo más importante Por la posición Que pueda Que pueda terminar Siendo el lunes ¿Verdad? Después de Después de partidos Zapriza Punta Elena Que creo Lo puedo comentar Así rápidamente Del grupo Son los dos equipos Que más ofensiva Llevan Los equipos Que menos se defienden Digamos Zapriza tiene una Estructura defensiva Pero son los equipos Que más atacan Que su formación Es más ofensiva Del grupo Y entonces va a ser Un partido Desgastante Para unos Y posiblemente Este Un marcador Que le pueda favorecer A equipos Como Grecia Logrando un buen Resultado El próximo lunes Sí Yo creo que Independientemente Del resultado Entre Punta Elena Y Zapriza Creo que Grecia tiene que puntuar Para alejarse De los puestos De abajo al final En la acumulada ¿Verdad? Creo que ese es El objetivo de Grecia Mantenerse En la máxima Categoría Yo creo que va a terminar Estas primeras instancias Con 15 puntos De 10 partidos 5 victorias Y 5 derrotas Creo que el partido Contra Pérez No va a ser fácil Pero la motivación De los del sur Como decimos A veces Y ha sido un equipo Sumamente Inconstante Más inconstante Que Grecia Lamentablemente Creo que en estos días Se hicieron los refuerzos No se pudo hacer No se pudo hacer nada Con Lauro Casal Hubo un acuerdo Verbal Contra a ti Pero luego El equipo artesano No quiso cederlo ¿Verdad? Y esto pues Es una cuestión Que perjudica Al equipo de Grecia Porque como lo hablamos ¿Verdad? Y como lo hemos venido diciendo Conforme van pasando Los torneos Es un equipo Con una planilla limitada No sé si es por Tal vez no querer invertir O por tal vez Este Que eso es lo que Lo que se tiene en punto Dice Javier Monestel Buenas noches amigos Apenas tenemos equipo Para mantenernos En primera división Para clasificar Le falta Jugadores de peso Pero los Pero no los que tiene El equipo Tiene muchos jugadores jóvenes Le falta Hay que llevar Palo Creo que ha sido un comentario Muy 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 bien Muy bien manipulado O sea No bien manipulado Sino muy bien expresado El comentario De Javier Monestel Creo que en eso Grecia debe ganarle Sus rivales directos Y tratar de que los partidos Que pierda No reciba tanto gol Creo que No se puede meter A ser uno de los Equipos que pueda defender En este caso Grecia tiene que vivir Intentando ganar Y creando una bastante Diferencia de puntos Con un rival Como Guanacaste Que en este momento Creo que es el El colero Si no me equivoco ¿Verdad? Guanacaste tiene cuatro Puntos Y Grecia tiene doce En acumulada Sí, Guanacaste tiene cuatro puntos Y fue y ganó a Guapeles Lo recibe el fin de semana En el Edgardo Baltodano Briceño en Liberia Entonces Grecia creo que Tiene que aprovechar eso Yo siempre lo he dicho Camelazo de Grecia No es la parte de arriba Siempre y cuando Siga contando De una planilla limitada Para enfrentarse A la liga A Cartago A Zapriza Al monstruo Florence A la bestia negra Del país De tú a tú Con equipos Como Guadalupe Como el Santos Como Pérez Campeón Seleccional Otro bloque abajo Donde está San Carlos Está Sporting Está Puntarenas En este momento Y un bloque Y un bloque de abajo Tal vez con Con cinco equipos Donde ahí podríamos Meter a Guadalupe Santos Pérez de León Grecia Y Guanacaste Entonces ahí Ahí va Va manejado Este 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 torneo Grecia pues Puede tener una Un fin de semana Que Lo puede Preocupar Y el otro Que lo puede Ocupar Y es que por ejemplo Toda la jornada Hay partidos Sábado, domingo Y Grecia Cierra En la jornada El domingo El lunes A las once De la mañana En el Allen Brillón y Suárez Ojalá Y no me vengan Metiendo partiditos De Juegos Nacionales Ojalá Y no me vengan Metiendo partiditos De Juegos Nacionales Porque ahí vi yo Programación del Comité De Deportes Que inician Las eliminatorias De los Juegos Nacionales Que es más primordial En este caso Un partido De primera división O uno de juegos Nacionales Eliminatorios Y la otra Increíble Lo que pasó El día de estos Con las señoras Adultas Mayores En el Comité De Deportes Otra situación Nos vamos Que pasen una feliz noche Y los esperamos El próximo lunes Después del partido Entre Grecia Y Pérez León Hoy ha perdido Cuatro por cero Allá en el Ricardo Zapriza En una noche Para el olvido Así que Pase una feliz noche Nos vemos Gracias por ver el video